la cabaña señor y dueño mío cuando las sombras bajan y se recuesta agonizar la tarde en la vertiente azul de la montaña y el aire está cuajado de silencios y se me va quedando sola el alma ven a mí te convido a que en mi corazón hagas morada entra señor más ruego te no mires como es oscura y fría mi cabaña en mi fogón ya sólo quedan las cenizas y ni siquiera aceite hay en mi lámpara más tú que eres mi luz y eres mi fuego en lámpara y fogón harás arder tu llama entra señor aquí junto a la puerta deja que te descalce las sandalias y que los pies llagados por mi culpa te lave con mis lágrimas y que en unción de besos trueque los óleos y perfumes que me falten puesta la mesa está pero vacía ya lo ves señor no tengo nada sólo podría compartir contigo mi sed mi hambre y mi pobreza máxima pero sé que en tu alforja me traes el pan el vino la sal y el agua de lo tuyo me das pues todo es tuyo de lo tuyo te doy pues mío es nada tú eres mi huésped anfitrión y cena tú mismo te me entregas como dádiva tú mismo pan de vida vino eterno cuerpo y sangre que me alimenta y me salva y tras el santo y redentor convivio quédate mi señor no te me vayas me sentaré a tus pies humildemente yo que soy nada para seguir viviendo con tu vida y siendo con tu ser y con tu gracia calma con tu presencia dueño mío esta del corazón pobre cabaña ya para siempre tuya pues la tienes con tu dolor y con tu amor ganada estando tú conmigo ya no me importa que afuera acabe el día y que en opaca marea de las sombras naufraguen las montañas cuando la noche en torno al fin impere tú para siempre alumbrarás mi alma